La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén. 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 Para nosotros. Amén. 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 El Padre Nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tus ojos, Rai. Hába sent mi voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carne, perdona nuestras presas, como también nosotros perdonamos a los de nuestra fe. Nos atreves caer en la venta y líbranos del pan de la vida. Y antes de depositar nuestro beso, vamos a pedir lo que realmente nos surge y sobre todo pedirle que nos aumente la fe. De pie, Cristo Redentor nuestro, al venerar tu imagen en la vocación de la Veracruz, recordamos tu divinas cinco llagas por la que rotó tu preciosísima sangre para la remisión de los pecados. Y te robamos que por sus méritos infinitos nos guardes para vos darte eternamente. Amén. Pues nada, ya tenemos bastante imagen con nosotros de depositarle a vuestro beso y sobre todo que mire por España, que mire por nuestras familias y nuestros problemas que nos enseña a llevarlo a nuestro. Gracias. 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 Gracias.